Gracias a la Fundación Home. Gracias, Fundación Home. Buenas, yo me llamo Camilo y gracias a la Fundación Home toco este instrumento. Gracias, Fundación Home. Hola, me llamo Ronald Steven y estoy en la bandera palestina y toco este instrumento gracias a la Fundación Home. Gracias, Fundación Home. Gracias, Fundación Home. Gracias, Fundación Home. Me llamo Leonardo, toco este instrumento gracias a la Fundación Home. Gracias, Fundación Home. Me llamo Juan José Aguero y toco este instrumento gracias a la Fundación Home. Gracias, Fundación Home. Me llamo Fernando Fernanda y estoy en la bandera palestina y toco este instrumento gracias a la Fundación Home. Gracias, 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 Fundación Home. Me llamo José Aguero. Me llamo Sebastián, estoy en la bandera palestina y gracias a la Fundación Home toco este instrumento. Gracias, Fundación Home. Yo me llamo Mariana, toco flauta en la banda palestina gracias a la Fundación Home. Gracias, Fundación Home. Hola, me llamo María Camila Mora, estoy en la banda palestina y toco clarinete gracias a la Fundación Home. Gracias, Fundación Home. Gracias, Fundación Home. Gracias, Fundación Home. Gracias, Fundación Home. Gracias.